La denominación de origen melocotón de Calanda está satisfecha por cómo está transcurriendo la campaña en la que es muy probable que se supere la cifra del año pasado. Aunque aún queda por recoger el 40% del fruto, las primeras estimaciones apuntan a que se podrían sobrepasar los 3 millones de kilos. Ahora mismo la campaña está a pleno rendimiento y los productores y cooperativas ya tienen la mirada puesta en la primera semana de noviembre, cuando se dé por finalizada y se pueda hablar de cifras. Ahora mismo se trabaja a buen ritmo y los datos parece que van a ser positivos. Es un año con excelente calidad del producto, la denominación está a buen ritmo y lo que queda de campaña espero que nos termine de acompañar el tiempo y cojamos la cosecha en condiciones. Además la denominación de origen melocotón de Calanda se marca nuevos retos de futuro, como seguir apostando por la exportación, un apartado en el que por cierto este año se ha invertido y mucho, y también por abrir incluso algún nuevo mercado al que hacer llegar la producción bajo aragonesa. Seguir intentando la exportación, como estamos haciendo este año, incrementar si se puede abrir algún nuevo mercado en algún país que sea viable y esa es la línea del consejo. Y sobre todo pues proporcionar lo que es la denominación de origen, tanto nacional como internacionalmente. Solo el año pasado se exportó el 24% de melocotón con denominación de origen y de cara a esta campaña se espera que esta cifra pueda aumentar. Ahora mismo la denominación exporta a Hong Kong con un balance inmejorable.